Heriberto Suárez, ex miembro del Cuerpo de Seguridad del presidente Lenín Moreno, compareció ante un juzgado penal de Guayaquil y aceptó los cargos que la Fiscalía presentó en su contra. El hombre fue detenido el 14 de abril anterior y se acogió a un proceso abreviado por el delito de delincuencia organizada y fue condenado a 20 meses de cárcel y al pago de 12 salarios básicos. El militar fue señalado como integrante de una banda dedicada al tráfico de drogas y fue capturado luego de asistir a Perú como miembro de la seguridad presidencial. Junto a él, otros tres marinos fueron capturados en la operación denominada Impacto. Luego de lo sucedido, el mandatario sostuvo que el narcotráfico es un poder invisible.